Bueno amiguitos, acá estamos yendo, ya fuimos a comer, paramos a comer, paramos a descansar un rato Muchísimo calor, no se podía estar, así que ahora nos estamos volviendo con Fede a la segunda tanda ¿Cómo nos fue la primera tanda Fede? Una, y hasta ahí, y hasta ahí, adiós gracias Y grabamos dos, que ya las habré puesto Pero bien, igual hace calor, pero hay viento, en la sombra está lindo, pero al sol te rastizás Te rastizás completamente Y ahora estamos yendo a un lugar que vimos que tiene sombra Y vamos a ver si se puede estar, si no tendremos que esperar un cachito más Pero nos dijeron recién que esta es la mejor hora para ponernos a pescar Porque empieza bien Y queremos intentar agarrar algunas más Tenemos una acompañante, a ver si puedo filmarlo Nos está acompañando en la ventera Y bueno, tenemos seguridad privada Tenemos seguridad privada Y esperemos que salga todo lindo Nos vemos un poquito más adelante a ver si sacamos algo Bueno gente, estuvimos pescando recién, intentando de pescar Tirando al agua O como quieran decirle Y no hubo nada Ni un solo pique En la laguna es la parte más chica, la de 3 hectáreas Ahora vamos a la de 8 Vamos a probar a la de 8 Vamos a la de 8, a ver si llegamos a agarrar algo más Ya igual vimos 3 Y vimos que había Pero se tiene que venir más a la tarde-noche Que es cuando mejor pican Y vamos a ver si ahora nos quedamos un ratito más Deben ser como 5 y media por ahí Debemos estar en esas horas Pero hace calor, bastante calor Y estamos volviendo para donde está el auto otra vez Para ir a la grande Así que nos vemos en ese momento Chau chau Bueno gente Estamos acá en el último lugar donde vamos a estar tirando Los árboles secos Tuvimos que dar una revuelta Estamos acá ¿Cuánto caminamos Fede? Habremos caminado 8 cuadras, 10 cuadras Y entre todo lo que caminamos todo el día Habremos caminado unos 15 kilómetros más o menos Caminamos mucho Caminamos mucho No hubo mucha suerte No tuvimos No tuvimos cosas Y Ahora estamos probando acá Que nos dijo que ahora va a ser el mejor momento Entre las 6 y media, 7 hasta las 9 Así que vamos a estar tirando un ratito A ver si Llegamos a pescar algo Eso sí, el lugar es maravilloso Hay unas vistas hermosas Espectaculares Y el agua nos está llevando más o menos A los tobillos, a la cintura Pero estamos bien Estamos contentos Está lindo el lugar Y vamos a... Vale la pena venir El lugar es hermosísimo Nosotros porque no tuvimos suerte Nos pegamos una sola No tuvimos mucha suerte Pegamos una sola Y lo mejor por lo que nos están diciendo por el momento Es con carnada Que con carnada estuvimos preguntando a los chicos Y sale mucho Dos chicos filmaste vos Dos chicos que fueron los que ya mostré antes Y... Y después le fuimos preguntando a esa gente Que si iban por acá Y siempre todo con carnada Y siempre pescaban Así que lo mejor es pescar con carnada Realmente Bueno, vamos a hacer un cortecito por acá Ahí, y volvemos Ahí estamos, dale Vamos Fede Dale, dale que si Si Marcelin Si Marcelin Una más aunque sea Vamos carajo Vamos Fede ¿Para qué? Uh, grandecita ¿Te la tengo? Yo te tengo Dale Ahí estamos Ahí la tenemos Mirá que lindo Está Qué hermoso Vamos Al agua Uh Se fue Se fue Se fue Ahora la saco Marcelin Vamos Fede Vamos Fede Vamos Fede Que te tengo Fede La Fede es lo último que se pierde O la esperanza era Es lo mismo Vos no lo pierdas Vos seguís Federico Vos podés Vos seguís 15 km de caminata Miren qué hermoso lugar Una maravilla Eh ¿No? No se llega a apreciar igual el lugar como es La Paz el ruido de los pájaros el agua, el agua está bastante bien tirá un rato con el huevito esa es la que tiene suerte no, no Federico con el huevito, es la pescadora despacito no lo apure está con el señuelo cicuta de Rubí vamos Rubí con el cicuta anda una barbaridad el cicuta la verdad pescador como el solo, recién la saqué con el cicuta y la anterior también la verdad el cicuta anda una barbaridad profundiza re bien, es un señuelo hermoso la verdad me encanta probé varios de Rubí ya pero el cicuta es el que más me gusta lo que pasa es que profundiza y la va a buscar abajo eso es lo bueno que tiene pero a veces te trae mucha mucha mugre se pega mucho al fondo tiene ese problema que se te pega mucho al fondo ahí está el problema del huevito vale ahí está ah, está ah, no lo llevo a ver está muy chiquito acordate cuando lo vas tirando llevale el dedo apoyado para que no se te haga galleta si llega a picar el cañazo pégalo para aquel lado así el señuelo no viene para mi lado claro, ¿entendés? si no, el señuelo viene para mi lado siempre tenés que mirar esas cosas la verdad la verdad que el lugar es increíble La laguna, el abuelo Si la pueden venir a visitar a Bragado Vengan El lugar es impresionante Pero la tenés que badear Te tenés que meter al agua A caminarla Por ahí con el agua A la cintura, a la rodilla, por ahí O si no los botes O si no los botes, hay dos botes Pero... Y kayaks Sí, kayaks, hay varios Hay varios kayaks Lo que pasa que Como estábamos reboleando señuelos con el kayak A veces es medio difícil Rebolear señuelos y con el kayak se complica Pero la verdad El lugar es impresionante Ahora que empieza a bajar el sol Si Dios quiere se van a empezar a activar un poquito más Vamos a ver si podemos agarrar alguna más, Fede Si Dios nos ayuda y sacamos alguna Fede está probando con el cicuta y con el ril huevito El cicuta de rubí A ver cómo anda Vamos a ver si tenemos un pique en vivo de Federico Estamos intentando ver si podemos hacer un piquecito en vivo Dejen en los comentarios Cómo hacer unas buenas técnicas de lanzamiento No importa, Fede, esto Nadie nació sabiendo Vos estás aprendiendo la primera vez que pescás ¿Qué querés salir? ¿Un gran pescador el primer día? Yo soy un gran pescador Obvio que sí Que no pesca, pero soy un gran pescador Aprendí de vos ese el problema Ese es el problema A veces la escuela no ayuda Pero bueno, Fede Ya vas a salir bueno Es como todo Todo lleva tiempo Al principio cuesta Pero lo que cuesta vale Y lo que cuesta es el sol Y lo que cuesta es que te transpirás todo Está bravo La verdad está haciendo un calor El sol lo tenemos de frente allá Y te mata el sol Es impresionante El reflejo en el agua Vamos a llegar quemado Y eso que nos llenamos de protector celar Nos pusimos a los locos Y encima mucho protector Y mucho también para los mosquitos repelente Tráiganse en repelente Y con los yuyos Así que si les gustan las pescas de Federico Ahí me lo anotan en los comentarios Si te gusta el video Por favor dale like Si no estás suscrito Nos das una mano enorme Esto lo hacemos con mucha pasión Nos divertimos mucho Tanto con Dieguito Con Fede y yo Lo hacemos con mucho amor Nos divertimos una barbaridad Pero si podés No, no está enganchado Fede Desenganchalo primero No, no, desenganchalo Destrabalo Y acá está El cicuta de rubí Esperen que se enganchó en la otra parte Uf, como se enganchó Este es el cicuta de rubí Con el que vengo pescando los dos pescaditos Vamos Federico Vamos por el tercero Vamos por el tercero Así que si te gusta lo que estás viendo No te olvides Deja tu like Suscribite Si querés Dejanos un comentario Escribidnos lo que vos quieras Los comentarios nos ayudan muchísimo El like te ayuda una barbaridad Tenemos muchísimos comentarios en los videos Pero nos faltan like A ver si nos dejan like No sean jodidos que es gratis No te lo cobran el like A ver si nos dejan el like No sean complicados Che Dale No sean jodidos Otra vez Federico me hace laburar Soy el empleador de Federico Para, para, para Esperen Tira para allá Empresa Eso Federico Que hiciste papá Que jugador hermano A ver Federico Si te puedo agarrar otra Vamos a hacer Pica en vivo Se llama Vamos a tratar de sacarle una A ver Salud Los 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 Gracias. Que tremendo pescado vegano. Yo pesqué bastante pescado vegano hoy. Anduviste bien para el veganismo. Esto es transpirado como otro de los debutantes, papá, eh. Vamos a pasar. Acordate cuando lo vas tirando, llevale el dedo apoyado para que no se te haga galleta. No llovi nada. No hubo galleta. Fue parecido. Tengo una mota de paso en las patas que no puedo mover. Me está pinchando en la mota de paso. Me voy a quemar todo. Vas a quedar quemadito. Mi mamá me va a matar. Tu madre te va a castigar. Y bueno, te pusiste Federico tu protector solar. Y bueno. Pero bueno. Espera. Contra la protección no hay nada que hacerle Federico. ¿Qué? Me está protector 80 ya. Una raíz muy fuerte. Una raíz taruchera. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace el camarógrafo? Yo soy camarógrafo que te hago tomas desde abajo. Y acá vemos al pescador Federico, eh. Pero qué estirpe de pescador, papá. Te falta la tarucha. Dale, papá. Sácate una taru para los pibes. Esa. Toda la enclavada. Vámonos taruches. Agarrate Catalina, eh. Quien te aguanta, eh. JORGE APAMA Yo lo digo. Vámonos tarotetas. Ya acá ya配те para hacer después. Con海 para. Cuando todos están aproximadamente lasaw完adas. Lasaw en el fin. Si entra más profunda es mucho, ¿no? ¿Eh? Tras más profunda No, va a ser bravo Acá no, acordate para allá Joderín, para allá Si, no, igual no te va a ver No, si, es que si lo enganchas y se suelta me la das a mí La señora sanguijuela Guarda ¿Qué? Tenemos a la señora sanguijuela Hija de p*** Le estaba agarrando a papá Le estaba buscando acá agarrar Ahí tenemos ¿Cómo? Lo agarró recién Terrible Terrible Masticando Y ahora no sé qué está buscando Está buscando su próxima presa, me parece ¿Quieres un poco de sed? Estamos saliendo ya para Para volver para acá Que tenemos que caminar un montón, ¿no Federico? Si Y ya nos estamos casi quedando sin sol Así que Hay que apurarse Vamos a hacer el viaje de vuelta Música 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 ¿Puede sí? Vamos a hacer unos tiritos acá, dijo ¿Este no lo voy a tomar? No sé Continuemos el viaje Marcelo tiró unos cuantos tiritos ahí La parte de atrás No consiguió nada Así que vamos a la cámara rápida Marcelin quiere hacer otra parada Vamos al corte Y volvemos al camino Y volvimos al camino Hay que cruzar todos los juncos primero Y volvemos al camino Y ahora Nos toca el camino largo La verdad Nos pasamos hermosos Lástima que no pude capturar nada Pero Bueno, no importa A veces se puede, a veces no Ya vamos a seguir viniendo Sí Seguimos probando esto Que vamos Tiene un poquito de mosquito Uff, la mano Hay muchos mosquitos Muchos Justo donde estamos pasando Uff 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 Para hacer dos tiros Hace uno Uff 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 Morfa los mosquitos Morfa los mosquitos Es terrible Y eso que tenemos Repelentes ¿Vos no? ¿No? Sí Con repelentes Y todo este morfano Hay mucha cantidad De mosquitos Ya se pararon un poco Ya matamos bastante Pero todavía quedan Unos cuantos Revoloteando por acá Todavía nos falta Todo ese camino allá Y ir hasta allá A lo lejos Así que todavía nos queda No Media hora 45 minutos de luz Y se le enganchó Oro Corten 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 Ahí lo tenemos Al pescador Al atardecer Ahí aparece ¿Cómo te llamas? Tiziano Qué linda Tizzi Muy linda ¿Querés mostrar la devolución? ¿Ni más? Bueno chicos Recién terminamos de pescar Ya se hicieron casi Las nueve de la noche ¿No? Casi las nueve de la noche Le pegamos todo el día Con Fede Nos vinimos temprano La verdad que nos pasamos Un día hermoso La verdad Te felicito Esteban El lugar es hermosísimo Bueno Muchas gracias Tenés un lugar muy hermoso Tenés una laguna Que tiene ¿Cuánto esta tiene? Y más o menos Tres kilómetros De perímetro Y la otra Que tiene una islita Ocho kilómetros De perímetro Hermoso Y después más al fondo Hay 15 kilómetros más Sí hermoso El lugar Tenés un predio hermoso Aparte acá todo de un predio Yo lo estuve filmando Todo arbolado Un lugar muy fresco Estás haciendo Tenés dos dormis ¿No? Tengo dos dormis Con capacidad Para cinco personas cada uno Bueno Ya están listos Ya estoy trabajando Ahora estoy trabajando En un bañito nuevo Que también estamos haciendo Que hace falta Ya tenías un baño Pero ahora estás haciendo Uno más grande Tenía uno más grande Para tener separado Hombres de mujeres Viste Porque vienen muchas familias Y eso Entonces para que estemos Un poquitito más cómodos Claro Si también te vendés El quincho acá Un quincho grande Tenés mesas afuera Hay mesas Hay parrillas personales Tengo Hago Cuando necesitan Hago Asados criollos también Costillares Lechones Se hacen bien Tengo bebidas también Para vender Bebidas siempre tenés Tielo Leña Lo que necesiten Básicamente para el pescador Y camping Todo lo que necesiten Después estábamos viendo También con Fede Callas ¿Cuántos callas tenés? Y callas tengo bastantes Tengo los modelos carcú Están muy bien Después tengo triplos Tengo dos botecitos también Si Dos botes Remo Están siempre para alquilar eso Eso siempre es con reserva Porque generalmente Si no Yo ahora les voy a dejar Después Fede Les voy a dejar Todas las redes De acá De la Laguna del Abuelo Exacto Y cómo llegar Igual en el Google Maps Figura La puse La cargué en el Google Maps Así que Directamente Abrimos la aplicación Laguna del Abuelo Pone Laguna del Abuelo Y te trae directamente Igual Siempre hay que llamar antes Si Siempre Siempre me llaman antes Porque viste Yo si no sé que tengo gente Directamente Cierra con Candado Te escriben al Instagram Al Instagram Si Yo lo manejo más que nada Por Whatsapp Ah te escriben Porque viste Todo lo que se charla Queda escrito Por ahí la gente Tiene alguna consulta Alto Este Así que Este ¿Cómo vas? Me van consultando por ahí Siempre Si Yo les dejo el Whatsapp Después puesto en el video Así se comunican con vos La verdad La pasamos hermoso Bueno Bueno Muy lindo lugar Muchas gracias La primera vez que vienen Venimos Venimos de parte Del señor Charco Power Y de vuelta Por venir parte de Charco Les tengo que cobrar el doble El doble Si hay que pagar las deudas Dejó varias cervezas Dejó Este tipo acá Es bastante plaga El otro día Me podés creer Me selló todo el freezer Con la calcomanía Si Está bueno eso Porque si se rompe Te lo tapa con una porquería Él te pone un parche de eso Claro Sí Y bueno Es lo que hay Es lo que hay Es más barato por docenas De siempre Y luego no salen así Bueno amigos Nos vemos en la próxima Les mando un abrazo Acá Esteban también Y Federico del otro lado Al final Fede No pudo pescar No pudo pinchar ninguna Lo intentó Hizo sapo Pero bueno Ya vamos a venir por otra vez Federico Les mando un abrazo Chau amigos Chicos Muchas gracias Hasta luego Chau Chau amigos